El ministro de gobierno Eduardo del Castillo reveló una denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el delito de violación. El hecho habría ocurrido hace 35 años, en 1987, cuando la víctima tenía 5 años y Camacho 10. Es lamentable la noticia que acabamos de recibir los partes correspondientes de un presunto hecho de violación que habría ocurrido hace bastantes años dentro del territorio nacional, donde una víctima en ese entonces menor de edad habría sufrido violación presuntamente por un actual gobernador en el departamento de Santa Cruz. Del Castillo indicó que como gobierno siempre prestarán su colaboración a cualquier víctima dentro del territorio nacional, como lo vienen haciendo. Debemos manifestar que como autoridades del gobierno nacional siempre vamos a prestar la colaboración a cualquier víctima de violencia o violación dentro del territorio nacional, como lo hemos venido haciendo desde que hemos asumido esta cartera de Estado. Si la víctima necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo, sea legal, jurídico, por parte del ministerio de gobierno, la policía boliviana, vamos a coayuvar como lo hemos realizado en todos y cada uno de los casos de violación que se han usado en el territorio nacional. ¿Hace cuánto tiempo sería, ministro, esto y dónde se habría registrado? No tenemos datos exactos sobre estos elementos. Es una denuncia que se habría filtrado a través de los distintos medios de comunicación. La víctima ya habría presentado una denuncia formal ante el ministerio público. No tenemos mayores elementos, solamente que la violación se habría ocurrido cuando la víctima, una persona mayor, un adulto, un varón, habría sufrido violación cuando él era menor de edad. Ministro, en ese sentido, ¿debería iniciarse la investigación para identificar tal vez más posibles autores de esta violación? Esto será un tema que tendrá que analizarlo el ministerio público. Seguramente van a elaborar los requerimientos correspondientes de la policía boliviana y la policía boliviana solo hará lo que está dentro del marco normativo legal vigente. Si el ministerio público permite los requerimientos correspondientes, ahí estará la policía boliviana coayudando y cumpliendo nuevamente su labor constitucional. El hecho de supuesta violación, según publicaciones que se filtraron en las redes sociales, habría ocurrido en 1987 en el barrio Ramafa de la avenida Pilcomayo de Santa Cruz. Según la denuncia en ese entonces, el gobernador tenía entre 10 u 11 años y era vecino de la víctima. El documento que circula en las redes sociales con el supuesto testimonio de la víctima indica lo siguiente. Mi hermano mayor Hugo informa a Javier Camacho, hermano de Luis Fernando Camacho, que decidí denunciar después de tantos años de sufrimiento y dolor psicológico hasta el punto que varias veces he tenido ganas de quitarme la vida para terminar con el sufrimiento. Según el relato de la supuesta víctima, su mamá tenía conocimiento sobre el hecho y que hace 10 años habría visitado al hermano mayor de Camacho a quien le comentó que su hijo estaba sufriendo mucho por la violación. Sobre este hecho, la aparente víctima indica lo siguiente. El hermano le dijo a mi mamá que me iba a ayudar para que vaya a un psicólogo y le dio a mi madre 500 dólares sin conocimiento, autorización o instrucciones mías. En este año 2022 me lo confesó. Situaciones por las cuales teme por su vida, su salud mental, por las repercusiones o daños colaterales que tendrá mi persona y mi familia.